Te cuento la historia del fotógrafo que busca dobles por el mundo. François Brunel es un fotógrafo canadiense que se dedica a viajar por todo el mundo para encontrar personas idénticas y sacarle fotos. Son desconocidos, no son familia, pero físicamente son casi iguales. Una vez que los encuentra, los une y los lleva a su estudio fotográfico. La idea de este proyecto surgió de una experiencia personal del fotógrafo. Un día se encontró con un hombre en la calle que se parecía mucho a él. Y a partir de ese momento, se interesó en la idea de buscar personas que sean idénticas pero que no tengan ningún tipo de relación familiar. Viajó por ciudades de todo el mundo y llamó a su proyecto fotográfico No soy un doble. Desde entonces fotografió a más de 200 parejas de personas que parecen gemelas y expuso su trabajo en galerías y museos de todo el mundo. Y los retratos son en blanco y negro para resaltar los rasgos de la cara. ¿Qué opinas de esta noticia? Te leemos en los comentarios.